90 estudiantes y docentes de nuestra universidad participaron del Rally Latinoamericano de Innovación 2017, una competencia internacional de 28 horas corridas que se propone contribuir a desarrollar una nueva cultura de innovación con compromiso social en los estudiantes de Latinoamérica. Esta cuarta edición del Rally de Innovación es una nueva oportunidad que tenemos para poder realizar una actividad extraúlica que es muy difícil de repetir, de simular en el aula. La idea es que los estudiantes y profesores también participen de la resolución de problemas durante 28 horas seguidas en forma simultánea con otras facultades, universidades, con carreras de ingeniería en el país y en Latinoamérica, en Nicaragua, Uruguay, Colombia, El Salvador, México. Este año somos 86 sedes entre las sedes de Argentina y el resto de Latinoamérica. En la UNAJ este año contamos con 90 participantes, es el segundo número, el primer año tuvimos 140 que fue récord y después habíamos bajado y este año volvimos a levantar el número de inscriptos, tenemos 90 inscriptos entre alumnos de ingeniería, docentes, gente también, emprendedores de la comunidad, estudiantes de otras carreras, lo cual hace muy rico la resolución de problemas porque nos aporta otra mirada que siempre complementa y enriquece a lo que podemos aportar desde la ingeniería, ¿no es cierto? Los chicos deben resolver desafíos que se conocen en forma simultánea desde las 12 y media del mediodía, o sea, ahora ya estamos a punto de conocer los desafíos. Los chicos conforman equipos atrás de un desafío y luego tienen hasta las 16 horas de mañana para resolver esos desafíos de manera original, también teniendo en cuenta el impacto social y lo que se pretende es que como entregables genere un canvas que es un documento de plan de negocios y un video de no más de 3 minutos y con eso evaluamos en forma local desde las 16 hasta las 18 y a las 18 horas nosotros tenemos que elevar a los dos ganadores locales, el proyecto con mayor componente innovativo y el proyecto con mayor contenido social, pasan a competir a nivel nacional. ¡Gracias!